Son grisallas del siglo XVI. Se realizaba con materiales que tenían en la zona, materiales naturales, y se solían imitar relieves, relieves o espacios más arquitectónicos. Vestían los edificios de referencia en la época, pero en Esther Cuell, la Asociación Cultural de Jóvenes las ha encontrado por casualidad en una de sus viviendas. Alegría porque no sabíamos qué íbamos a encontrar y la sorpresa añadida a todo esto fue inmejorable. Otra de las sorpresas es que este edificio era el antiguo ayuntamiento del pueblo, una conclusión a la que ha llegado un estudio de la Fundación Santa María de Albarracín, encargada de restaurar estas pinturas. La labor no será sencilla, por ellas han pasado más de 500 años llenos de capas y capas de morteros. Han aparecido bastante deterioradas, pero sí que se puede observar las figuras con ropajes típicos de la época. Aparece una bolsa con dinero, un pan, una copa, que nos puede decir que era una sala importante donde se podía hablar sobre temas económicos. Una joya artística con motivos religiosos que aseguran los expertos podría estar a la altura de las grisallas del convento de Mirambel o de la ermita de Bordón.